Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, oigan. Hoy vamos a sembrar o voy a plantar algunas semillas que tengo. Espero que me escuchen. Este video lo quería grabar desde el lunes, pero desde el lunes todos los días ha habido un buen de aire, un buen de aire. Entonces, como que no me gusta estar acá afuera cuando hace mucho aire y caen muchas como ramitas del árbol y aparte por el aire no me escuchan. El viento se llevaba la voz y no se escucha muy bien. Entonces, por eso lo había estado como atrasando, atrasando. Dije mañana, el lunes dije mañana lo grabo. El martes hizo aire, al otro día hizo aire y bueno ya dije no, ya no puedo estar, no me puedo seguir atrasando porque quería grabar este video. es que quería grabarlo acá sembrando y quiero plantar, quiero traspasar una plantita de una maceta al piso, o sea la tierra y bueno quería hacer varias cosas, pero les digo no quería porque estaba haciendo aire, pero yo dije bueno el aire no me va a detener, ni modo, espero que me escuchen. Este, y tampoco lo había estado haciendo, no lo había grabado, no había grabado este, porque ya ven que pusimos el bancal y este, pues le quería echar más tierra y la verdad es que no he podido ir, ahorita no quiero poder ir, mi esposo ha estado trabajando todos los días, casi todo el día, entonces no hemos podido y así que dije bueno ni modo, voy ahorita a arreglar acá porque vean tengo muchas cubetas y hay basura y pues, pues así, con la tierra que esté ya después pues iré y ya la iré echando, así que pues acompáñenme. Vean, por el aire se está cayendo este, un buen de ramitas, vean. Y el patio hace que se vea bien sucio, vean todo su amarillo, es del aire, vean la rama y todo, o sea, se ve el patio bien sucio, vean todo eso, es de la, del árbol, es amarillito. Y este es del fin de semana pasado que vinieron las amigas de Ibis en una fogata, pero bueno, así es que miren, les quiero enseñar mis zarzamoras, está bien, bien llena de flores, vean. Está súper, súper llena, este año va a tener muchísimas, se la está volando mi zarzamora. Y de hecho la quería, vean, como que está la zarzamora, no sé si algunos tengan y los que no, pues les va un, un, un detalle de la zarzamora. Nosotros plantamos esa, pero como que la raíz viaja y salen, vean, todas esas ya salieron solitas. Y ya, ya, hasta allá hay más, ya han salido más y las hemos quitado. Pero ahora la quiero cambiar mi zarzamora. Este año, pues ya voy a dejar que de aquí, pero voy a agarrar una ramita y la voy a cambiar a otro lado, hacia la pared. Porque siento que aquí como que, vean, se va extendiendo y no, no, no quiero que ocupe tanto espacio aquí. Pero bueno, este año les digo que ya la vamos a dejar aquí. Vean, ¿cuántas trae? Aquí trae más. Estas. También, a pesar de que son nuevas, estas, las ramitas estas, sí trae bastante. ¡Ay, ya me adoré! Miren. ¡Ay, aquí hay que quitar esta! Les digo que el aire se trae todo, basura. De este lado. ¡Ay, aquí más basura! De este lado, vean. Vean, ahora sí, este año, este año es el que más ha tenido, ¿eh? Primero Dios, esperemos. Vean, ¿cuántas? ¡Ay, no! Ahora sí me voy a hacer mis batidos, mis licuados de zarzamora. Vean, ahora sí hay un montón. Antes siempre nos andábamos peleando de que yo quiero esa, yo escojo esta porque sí daba, pero no daba muchas. Y este año sí. Sí se llenó de flor, de botoncitos. Pero bueno, vamos a apurarnos. Miren, aquí está el bancal. Vean, esta, esta papaya, no sé si se acuerden que cuando pasamos la maracuya a la tierra estaba esta, esta papaya. Pues esta papaya sí pegó a la macetita, en esta. Pero tengo un perro que es muy, muy, muy travieso y hace unos días la sacó de la maceta. La sacó y entonces, pues cuando me di cuenta, porque eso fue en la noche, la volví a poner luego, luego. Cuando la encontré, porque estaba la maceta sin nada y ya no estaba ahí la papaya. Y la volví a poner, así que espero que sí pegue, vean. Tiene una ahí verdecita. Esperemos que sí vuelva a pegar, porque es bien travieso. O sea, esta ya la sacó, me habían regalado otra, también me la sacó. Era un ciruelo y ese pues se me secó. Y mi perejil, el que tenía junto ahí a mi menta, que era una maceta igual que esa, pero redonda, también lo sacó. O sea, en una madrugada lo sacó, rompió la maceta, lo destruyó totalmente. O sea, mi perejil se echó a perder. Ahorita voy a plantar perejil, a ver si, a ver si se nos da. Pero bueno. Entonces, les digo aquí, ahorita la voy a esparcir bien así para todos lados y le voy a poner un poco de agua. Y ya, les voy a enseñar qué es lo que vamos a poner. Y ya, les voy a poner un poco de agua. Mira nada más la húmeda arriba y la seca abajo. No le eché más agua porque tampoco quiero que se haga lodo. Ahorita que es siembre las semillas, pues ya le vamos a echar un poquito más de agua. Y ya, así con eso. Pero así está bien. Ahora vamos a ver las semillas que tengo. Vean, aquí tengo mi bolsita con semillas. Y pues, como ya tenía mucho tiempo que no sembraba, pues vamos a ver si todavía están buenas. Nos vamos a dar cuenta si germinan o no. Y pues, como el bancal está pequeño, quiero adaptar a otro espacio. Ya les había dicho, pero no he podido. Entonces, espero que ya pronto sea eso porque sí, sí quiero. Estas son de poro. Estas siempre sembré y nunca, nunca germinaron. Tengo acelga, así que vamos a sembrar acelga. Aquí están las semillas de acelga. Ay, creo que no alcanzan a ver. Pero bueno, vamos a sembrar acelga. Quería sembrar rábano, pero creo que no tengo semilla de rábano. Voy a sembrar acelga y voy a sembrar cosas pequeñas porque me habían puesto que sembrara papa ahí. Pero ya sembré papa una vez ahí. Y la había sembrado ahí porque tenía el otro espacio. Pero como ahorita ya nada más tengo ese pequeño espacio. Así que vamos a sembrar cosas pequeñas que sé que me pueden estar dando y dando. Por ejemplo, lechuga, la acelga que siempre, que siempre, ¿cómo se llama? Ay, ven, aquí tengo perejil. Esa es, este, o sea, no son, tú le cortas y sigue floreando, sigue floreando. Bueno, entonces quiero sembrar cosas que tenga y que sé que utilizo. Por ejemplo, el perejil lo utilizo mucho. Este, ¿qué más? La acelga, la acelga también es bastante buena. Lechuga, eso quiero sembrar. Cosas, este, pues cositas más pequeñas que me puedan caber ahí. Oigan, encontré esta bolsita que la había comprado yo hace bastante tiempo. Para hacerla, para germinar. Es este germen de, de semillas de alfalfa. Semillas de alfalfa para germinar. Así que... Vamos a germinar. Desde cuando yo quería hacer germen. Me gusta mucho ponérselo a los sándwiches o las ensaladas. Me gusta, a mis hijos también. Entonces, desde cuando yo quería hacer esto. Y se me había olvidado, vieron. Ahorita la encontré. La encontré de casualidad. Aquí tengo cilantro y melón. Hoy tengo un buen. Pero, pues, vamos a... Albácar. Ah, ¿y saben qué también quiero? Pero ese lo voy a comprar. Ese lo voy a comprar. Quiero romero. Ese ya lo voy a comprar. Porque, pues, es como más fácil comprar la romerita. Porque el romero es buenísimo. Yo tenía, pero, pues, me lo tuvieron que quitar. Está bien grande. Pero bueno. Listo, miren. Vamos a sembrar albácar. Esta, si nos pega. En cuanto ya esté más o menos crecida. La vamos a pasar a una maceta. Para que no les robe espacio ahí a las demás. Vamos a sembrar también lechuga orejona. Y vamos a sembrar perejil. Y albácar, este, perdón, acelgas. Estas como que parecen como estrellitas. Son acelgas, vean. Estas son acelgas. Vamos a sembrar varias. Porque como ya, pues, les digo que ya tiene bastante ahí las semillas. No sé si vayan a pegar todas. Entonces, pues, vamos a intentarlo. Ok, chicas. Bueno, espero que no se muevan ahí. Porque estuve poniendo, tratando de poner mi tripié. Que mi tripié está muy, muy chafita. Espero poder comprarme uno pronto. Pero, pues, ustedes también. Ayúdenme, chicas. Ayúdenme, pues, a compartir mis videos. A comentar. Y a todo para que, pues, podamos tener más, este, presupuesto aquí en el canal. Para que, pues, estos videos se sigan haciendo. Entonces, aquí de este lado. Esperemos que no se muevan. Vamos a poner. No les voy a poner los nombres. Ahí en palitos o algo así. Porque, pues, yo ya sé cuál es el brotecito de cada uno. Entonces, bueno. Aquí vamos a poner perejil. Vamos a hacer como una rayita. Como las semillas bien pequeñitas. Pues, el hoyo no debe de ser profundo. Entonces, vamos. Ah, pero vamos a poner un poquito más. Porque ahorita que le echamos agua. Puede que salga. Quiero sembrar también rábanos. Porque a nosotros nos gusta mucho. Y es lo que es, pues, más se da y... ¿Cómo se llama? O sea, pega fácilmente. Cualquiera lo... Cualquiera le pega. Y es lo más rápido para cosechar. Entonces, pues, ahí está. Un perejil. Y vamos a ponerle a lechuga. Yo creo que vamos a poner unas... Como la lechuga sí... Cuando da así sale frondocita. Entonces, vamos a ponerlas separadas. Vamos a poner una aquí. Y una más para acá. Esperando que, pues, tengamos éxito con la lechuga. Es que esto también, la semilla es... Creo que ya les había dicho que parece como cominitos. Pero aplastaditos. No sé si alcancen a ver ahí. Ahí está. ¿Ven? Entonces, vamos. Oigan, fui por estos palitos. No os voy a poner nombre, pero sí más o menos donde la sembré para que no se me olviden. Ahí está la... El perejil. Y aquí está la primera de lechuga. Eché varias porque la lechuga a veces me germina, a veces no. Entonces... Y aquí está la otra. Oigan, ¿cuánto aire? Se escuchan algo que rechina desde aquí mi lona donde está agarrada. Listo. Listo. Ya las puse para este lado. Pues ya pusimos la lechuga y ya pusimos el perejil. Ahora vamos a poner la selga. La selga, esa siempre también es apega, ¿eh? Así que vamos a poner como dos suelitos. Uno por aquí. Uno por aquí. Y otro por acá, más o menos. Y acá en medio va a quedar el albácar. Esa que... Porque como esa la vamos a... A sacar para que quede aquí espacio donde está la lechuga. Así que vamos a dejar esta albácar por acá. Pues esperemos... Ya puse más de cuatro. Si salen más de una, pues vamos a tener que sacrificarlas porque pues si no, no van a crecer. Pero bueno, ya está. Así de fácil, chicas. Ya cuando salgan las plantitas, pues ya vamos a quitar el palito. Y tengo aquí esta malla que era del otro huerto. Y la voy a poner por mi perro porque él... Le digo que es muy travieso y sé que va a venir a rascar. Así que... Pues voy a echarle agua y esto ya quedó. Oigan, díganme que su perro es travieso sin decirme que su perro es travieso. Bueno, aquí está la prueba. Pero bueno, vamos a regar. ¡Ay! Se salió mucha agua. A ver si no se nos salen las semillas por esto. No, no. Ya no funciona esto bien. ¡Ay no! Ese perro de veras. Vamos a intentarlo de nuevo. ¡Ay no! Este perrino. ¡Ah! Oigan, se me había olvidado poner la albácar. Ustedes no me dicen. Yo ya estoy regando acá. Yo dije, ¡ay, algo me falta! Pues sí, es la albácar, chicas. Aquí está. Vamos a ponerla. ¡Ay! Estaba a busque y busque la pala. No la encontraba y aquí está. Bueno, vamos a hacerle aquí un hoyito. Y vamos a poner esas semillas. Ay, espero que no hayan volado. ¡Uy! Iba a ponerle otras dos semillitas y se me fueron todas. ¡Ay no! ¡Puede ser! Ya ni modo. A ver, esperemos que una de tantas se dé. ¡Ay no! Está haciendo un caos con este aire. La culpa la tiene el aire. Ni modo. Ahora sí, vamos a echarle un poquito de agua alrededor así. Ahí está. Y ya. Pues ya quedaron, chicas. Y ahora pues a esperar unos días que esto germine. Vean, ya le puse la malla para que mi perro no venga a rascar. Porque ustedes dirán, ¡ay no, no creo que venga! No, sí. Ya le puse la malla. Esta, el bancal, cuando lo tenía del otro lado, no tenía, pues tenía la pura tierra. Pero yo tenía un coco que nos trajimos de casa de mi mamá, un coco. Porque ya tenía palmerita, lo íbamos a plantar aquí. Entonces dije, lo voy a poner aquí adentro. Y tenía esta malla, así como metida para que el perro no la agarrara. Bueno, pues quitó la malla y agarró el coco. Así que me echó a perder mi coco. Vean, el coco ya traía su palmerita. Esta, que era la palmerita, estaba bien verde, verde. Vean, el perro. Estaba más grande ya la palmerita. O sea, pero el perro sacó, la mordió, la masticó y pues ya no se dio. Yo quería un poquito, una palmera, pero pues ni modo. Este, ya será para la otra. Pero si ya ven que mi perro es bien travieso, ¿no? Me ha hecho atrás. Me rompió mis nopales. Creo que eso no les he contado por aquí, pero... Por andar corriendo me rompió tres nopales. Me rompió tres nopales de este. Ya no tengo vacas, ya no se meten las vacas. Pero con este, ¡ay, no! Entonces, vean, ahí están los huecos. Ahí fue uno. Aquí fue otro. Aquí fueron dos. Aquí fueron dos. Uno de este lado y uno del otro lado y aquí. Ya los tengo ahí para plantarlos. Y vean, ya están. Ya hay nopalitos. Ya como ya empezó el calorcito, ahora sí. Porque ya no había dado. Vean, ahora sí. Viene bien, bien lleno de nopales. Vean. Ay, como que no quiero enfocar. Ay, no quiere. Vean, ahí está. ¿Cuántos nopales trae? Trae un buen. Vean. Este. Que parece de corazón. El corazón de tu ex. Espinado. Sí trae aquí. Aquí también trae bastante. Vean. Todos esos puntitos como rojos que se ven. Son, este, nopales. Vean, ahí vienen otros dos. Ahí están otros dos. Y aquí vienen otros, vean. Ahí va a salir otro. Ahí. Y aquí vean más. Ahí estaban. Ya enfocó ese. Y vean. Se ven como chistosos. Ahí está. Ahí está. Entonces sí. Trae bastante. Aquí también. Y también este arbolito. No sé. Creo que no les enseñé cuando plantamos este. Que lo tenía en una cubeta. No sé si recuerdan. Y ya trae flor. Oigan. Vean. Poquitas. Pero. Pero ya. Este. Este fue desde semilla. Este yo lo planté desde semilla. Y también un manzano. Ahorita se los voy a enseñar. Pónganle que a lo mejor. Pues este año no de ni un limón. ¿Verdad? Que igual que tire toda la flor. Pero bueno. Ya para el otro año igual. Y vean. La maracuyá no quiere. Se está secando. Ahí están los nopales que tiró el perro. Y pues los vamos a plantar. Le voy a regalar uno a un vecino. Que fue el que me regaló la maracuyá. Y los otros dos los voy a plantar. Y miren. Este nopal que me regaló el vecino. Que este da más tunas. Vean. Ya sacó su primer tuna. Está blaquita. Yo creo que se va a hacer gordita. No quiero preguntar. Ya tiene ahí su flor. La mañana la abre. Y ahorita pues ya. Ya está cerrada. Pero. Es su primer tuna. Vean. Ya también trae. Muchos nopalitos. Es que les digo. Ya está haciendo calorcito. Y pues ya. Es la temporada. También este. Ya trae uno ahí. Y es que oigan. Este. Ay la pared. Que el fin de semana pasado. Pues el cumpleaños de Ibi. Vino a ver con sus amiguitas. Y puso alguna para. Para tomarse fotos. Este. Los nopales están muy caros. Están caros. Entonces. Pues ya. Lo voy a tener aquí. Ya no voy a comprar. Por lo menos en temporada de calor. Cuando sea temporada de nopales. Bueno. Todo el año hay. Pero hay una temporada. Donde están más caros. Porque pues hay menos. Pero sí. Les quiero enseñar la manzana. Que esa también la sembré desde semilla. Esta manzana ya tiene. Tres años. Está un poquito. Más bajita que yo. Es una manzana. Que estaba tan rica. Que yo dije. La voy a. La voy a germinar. Y espero que después sí. Vean. Es esta. Que está al lado del limón. Esta es la. La manzana. Está casi de mi tamaño. Casi. Casi. Está un poquito más chiquita. Pero vean. Sí. Esta manzana. Cuando la compramos. O sea. La manzana. Literal. La fruta. Estaba bien rica. Es de las caras. Que venden en el súper. Entonces estaba bien rica. Yo dije. La voy a germinar. Pues afortunadamente germinó. Y vean. Y ahorita ya viene. Porque. Pues esta. Este. Pues tiene que estar como más gruesita de acá. Pues que saque como más ramitas. Y sí. Ahí va. Oigan. Esta ya tiene como tres años. Pero pues. Sí ha tardado. Primero era una. Una ramita. Una sola. Y vean. Ahorita ya son cuatro palitos. Pero. Vean. Ya trae más. Entonces. Yo tengo otra manzana. Que esa ya dio flor. El año pasado. Pero como era la primera vez. Pues. Las manzanitas las dio muy chiquitas. Entonces. Este año. Espero que ahora sí dé. Y a ver si este año florea esta. Y si no. Pues. Cuando quiera florear. Pero bueno. Está bonita esta manzana. Esperemos que sí nos dé pronto. Quería pasar esta plantita. A la tierra. Se las enseñé la vez pasada. Y ya va a florear. Vean. Ya va a florear. Pero. Ya no tengo espacio. En mi memoria. De mi teléfono. Díganme. Tuve que meter. Porque entre el blaire. Y mi perro. No me dejaban. Pero les digo. Ya no tengo espacio. No tengo memoria. Se me va a acabar. Me quedan cinco minutos. De. De grabación. O es que. Si no es que menos. Entonces. Voy a editar este video. Para. Subírselos hoy mismo. O sea. Ahorita que lo están viendo. Hoy mismo lo grabe. Y mañana temprano. Este. Plantarla. Esa. La enredaderita. Porque la quiero poner atrás. En la pared. Ya donde lavo. Y quería barrer. Y todo. Y pues grabarles. Pero pues. Ya no me va a dar tiempo. Así que lo voy a dejar. Para mañana temprano. Sirve que. Esperemos que mañana. Ya no haya aire. Y ya pueda barrer. Y ya no se ensucie tanto. Pero bueno. Entonces. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos para la próxima. Y que Dios me los bendiga. Gracias. Gracias. A todos esos personas. Que se han unido. Y pues ya saben. Si quieren. Que esto siga. Pues ayúdenme. Apóyenme. Compartan. Comenten. Dando like. Y bueno. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos para la próxima. Y que Dios me los bendiga. Bye.